Pero Nacho Peña se entera o tiene la alineación, figura Diego López Titular y Casillas suplente y tú dices... Hay que hablar con la gente, Josep. Hay que hablar con la gente que es muy de punto pelota y que nos cuenten cuál es su opinión. Se les habrá pasado ya todo el año pasado. Estas cosas se olvidan cuando pasa el verano, cuando la gente está en la playa y se relaja. Pues supongo. Se la quedan ahí. Pero por la marcha de Mourinho, Nacho. Claro, porque todo está relacionado. Todo estaba ahí. Entonces yo decía, a lo mejor ya, bueno, todo aquello, pelillos a la mar y demás. Preguntamos, y no solo están del lado de Diego, sino que además siguen zumbando y duro a Iker Casillas. Alineación del Real Madrid. No sé si lo puedes ver por aquí. Sí, sí, sí. Diego López Titular. Eso pone, pero es seguro. ¡Toma, los chivatos se quedan fuera! ¡Toma! ¿No se ha olvidado todo esto en verano? No, se los ha revuelto más. No le quiero ni ver. Un capitán tiene que tener dos co***es para defender siempre a su equipo. Por lo menos dar la cara. Cuando se es su novia hablando, salir él. Y no hacer comunicados, que eso los hago yo en ordenador y los paso al club. Diego López con dos co***es. No queda tan claro. Pero tienen que jugar repartidos los minutos. ¿Te sorprende que haya optado por Diego López en Liga? Me sorprende porque pensaba que Ancelotti pensaba de otra manera. Ancelotti ha llegado nuevo y venía jugando Diego López. Pues ahora sigue jugando Diego López. Hombre, es que todos decimos que Casillas, que Casillas. Sí. Pero pues hay que ser justos. Diego López lo está haciendo bien y creo que la oportunidad la tiene muy ganada. Está muy bien que le ponga hoy. ¿Por qué le va a quitar de repente? Si ha estado cumpliendo muy bien. Y yo soy de Casillas. Pero reconozco que la temporada pasada hasta que se lesionó, le metían los goles de todos los lados. ¿Quién juega el portero titular? Diego. Diego López. Un poco arriesgado, ¿no? Empezar la temporada así. Yo soy aficionado de Casillas, así que hoy prefería que jugara a Casillas. Diego López titular. Me parece muy bien. Acabó la temporada de titular y yo creo que es justo. No hay nostalgia a Casillas ya en el Bernabéu. Yo creo que no. Diego López, hombre, un porterazo. Casillas es un portero, pero Diego López también se lo merece, ¿no? Un portero, no portero. ¿Cómo han cambiado las cosas? Diego López, hay que reconocer que ha hecho un buen trabajo. Este año pasado y este año lo hará igual, yo creo. Tres nostálgicos. No, tres nostálgicos. Oye, pues si sois de Mou, supongo que os alegrará saber que Diego López es titular. Sí, hombre, es el que terminó titular y tiene que empezar a titular. El legado de Mou, que no hay pierda. Casillas ya no se acuerda nadie. Un pipero, un pipero. Un chivato, chivato, Casillas. ¡Mou!